Estos breves textos seleccionados por Borges y Bioy Casares nos introducen en el reino inquietante de lo ambiguo, dejándonos una curiosa sensación de que lo que no se ve también nos acecha. Sepulcros adiestrados. En Ircania la plebe alimenta perros públicos, los grandes y nobles perros domésticos. Ya sabes que en aquellas tierras se da una de las mejores castas de perros, y estos perros los cría cada uno según sus facultades para que después de la muerte los devoren, y creen que esta es la mejor sepultura. Cicerón, en Cuestiones Tusculanas, Libro I Los observadores Los cangrejos de tierra en la isla de Trinidad Sur son una pesadilla. Lo espían a usted desde cada rincón y desde cada piedra. Con sus ojos muertos y mirones, le siguen los pasos como diciendo, si por lo menos te cayeras, nosotros haríamos el resto. Acostarse y dormir en cualquier parte de la isla equivaldría al suicidio. Si está de pie, quieto, procuran morderle las botas, mirándolo con fijeza todo el tiempo. Una característica de estos animales capaces de enloquecer a un solitario es que, pocos o muchos, todos lo miran a uno. Son amarillos y rojos, y después de las arañas, parecen las más abominables criaturas en esta tierra de Dios. Relato de Apsley Sherry Garrard The Worst Journey in the World El silencio de las sirenas de Franz Kafka Una demostración de que también recursos insuficientes y hasta pueriles pueden servir como medios de salvación. Para preservarse de las sirenas, Ulises se tapó los oídos con cera y se hizo a errojar al mástil. Algo parecido hubieran podido hacer desde antiguo, claro está, a todos los viajeros, salvo aquellos a quienes las sirenas seducían ya de lejos. Pero se sabía en todo el mundo que era imposible que esto fuese remedio. El canto de las sirenas lo penetraba todo, y la pasión de los seducidos hubiera roto trabas más fuertes que cadenas y mástiles. Ulises, aunque acaso enterado, no pensó en esto. Confió plenamente en su puñado de cera, en su manojo de cadenas, y con inocente alegría, contentísimo con sus pequeñas astucias, navegó al encuentro de las sirenas. Pero sucede que las sirenas disponen de un arma más terrible aún que su canto. Es su silencio. ¿Acaso era imaginable, aunque por cierto, eso tampoco había ocurrido, que alguien se salvara de su canto? Pero sin duda alguna nadie podía salvarse de su silencio. No hay nada terrenal que pudiera resistir a la sensación de haberlas vencido con fuerzas propias, a la infatuación consiguiente que se sobrepone a todo. En efecto, al llegar Ulises, las formidables cantoras no cantaron, sea porque creyeron que semejante adversario ya sólo podía afrontarse con el silencio, sea porque esa visión de bienaventuranza en el rostro de Ulises, que no pensaba más que en cera y cadenas, les hizo olvidar cualquier canto. Pero Ulises, por así decirlo, no oyó su silencio. Creía que cantaban, sólo que él se veía liberado de oírlas. Vio primero fugazmente las torsiones de sus cuellos, la honda respiración, los ojos arrasados en lágrimas, la boca entreabierta y creyó que todo esto formaba parte de las áreas que, sin ser escuchadas, resonaban y se perdían a su alrededor. Pero pronto todas las cosas rebotaban en su mirada abstraída. Era como si las sirenas desaparecieran ante su resolución y justamente cuando más cerca estuvo de ellas, ya nada sabía de su presencia. Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban y se retorcían, tendían sus garras abiertas sobre la roca y sus hórridas cabelleras ondeaban al viento libremente. Ya no pretendían seducir. Tan sólo deseaban atrapar, mientras fuera posible, el reflejo de los dos grandes ojos de Ulises. Si las sirenas tuvieran conciencia, habrían sido destruidas en aquella oportunidad. Pero así perduraron y únicamente se les escapó Ulises. Por lo demás, la tradición refiere también un epílogo al respecto. Ulises, así cuentan, fue tan zorro, tan rico en astucias, que ni aún la diosa del destino logró penetrar en su fuero más íntimo. Quizá, aunque esto ya no pueda concebirlo la razón humana, advirtió realmente que las sirenas callaban y sólo, por decirlo así, a manera de escudo, les opuso a ellas y a los dioses el referido simulacro. La bofetada de Andrew Lang Algunas eran traicioneras, como Jalguerda la hermosa. Tres maridos tuvo y causó la muerte de todos. Su último señor fue Gunnar de Littend, el más valiente y el más pacífico de los hombres. Una vez, ella obró de un modo mezquino y él le dio una bofetada. Ella no se lo perdonó. Años después, el enemigo sitió su casa. Las puertas estaban cerradas, la casa silenciosa. Uno de los enemigos trepó hasta el alféizar de una ventana y Gunnar lo atravesó de un lanzazo. ¿Está Gunnar en casa? Preguntaron los sitiadores. Él, no sé, pero está su lanza. Dijo el herido y murió con esa broma en los labios. Gunnar los tuvo a raya con sus flechas, pero al fin uno de ellos le cortó la cuerda del arco. «Téjeme una cuerda con tu pelo», le dijo a su mujer, Alguerda, cuyos largos cabellos eran rubios y relucientes. «¿Te va en ello la vida?» Ella preguntó. «Sí», respondió Gunnar. «Entonces recuerdo esa bofetada y te veré morir». Así Gunnar murió vencido por muchos y mataron a Sambr, su perro, pero no antes que Sarm matara a un hombre. El dibujo del tapiz Recordé el cuento de Henry James, El dibujo del tapiz. La historia de un hombre de letras que ha publicado muchas novelas y que oye con alguna perplejidad que uno de sus lectores no había notado que todas eran variaciones de un mismo tema y que un solo dibujo las recorría como el dibujo de un tapiz oriental. Si no me engaño, el novelista muere sin haber declarado el secreto y la historia concluye de una manera muy delicada. Dejándonos con el lector que, nos dan a entender, se consagrará a descubrir ese reiterado dibujo que está oculto en muchos volúmenes. Relato de Arthur Mackin The London Adventures 1924 El gran Tamerlán de Persia Por las noches se disfrazaba de mercader y recorría los barrios bajos de la ciudad para oír la voz del pueblo. Él mismo sacaba a relucir el tema. Y el gran Tamerlán preguntaba ¿Qué opináis del gran Tamerlán? Invariablemente se levantaba a su alrededor un coro de insultos, de maldiciones, de rabiosas quejas. El mercader sentía que la cólera del pueblo se le contagiaba. Hervía de indignación. Añadía sus propios denuestos. A la mañana siguiente en su palacio, mientras trataba de resolver los ardos problemas de las guerras, las coaliciones, las intrigas de sus enemigos y el déficit del presupuesto, el gran Tamerlán se enfurecía contra el pueblo. ¿Sabe toda esa chusma? Pensaba. Lo que es manejar las riendas de un imperio. ¿Cree que no tengo otra cosa que hacer si no ocuparme de sus minúsculos intereses, de sus chismes de comadre? Pero a la noche siguiente, el mercader volvía a oír las pequeñas historias de atropellos, sobornos, prevaricatos, abusos de la soldadesca e injusticias de los funcionarios y de nuevo, hervía de indignación. Al cabo de un tiempo, el mercader organizó una conspiración contra el gran Tamerlán. Su astucia, su valor, su conocimiento de los secretos de gobierno, su dominio del arte de la guerra lo convirtieron no sólo en el jefe de la conjura, sino también en el líder de su pueblo. Pero el gran Tamerlán desde su palacio le desbarataba todos los planes. Este juego se prolongó durante varios meses, hasta que el pueblo sospechó que el mercader era en realidad un espía del gran Tamerlán y lo mató, a la misma hora en que los dignatarios de la corte, maliciando que el gran Tamerlán los traicionaba, lo asesinaron en su lecho. Relato de Marco de Nevi, Parque de Diversiones, Buenos Aires, 1970. Historia de los dos reyes y de los dos laberintos. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces, imploró el socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él, en Arabia, tenía un laberinto mejor, y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y le dijo, oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora, el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. R. F. Barton The Land of Medium Revised 1879 La confesión En la primavera de 1232 cerca de Avignon el caballero Gontran d'Orville mató por la espalda al odiado conde Giffroy, señor del lugar. Inmediatamente confesó que había vengado una ofensa pues su mujer lo engañaba con el conde. Lo sentenciaron a morir decapitado y diez minutos antes de la ejecución le permitieron recibir a su mujer en la celda. ¿Por qué mentiste? Preguntó Giselle d'Orville. ¿Por qué me llenas de vergüenza? Porque soy débil repuso. De este modo me cortarán la cabeza simplemente. Si hubiera confesado que lo maté porque era un tirano primero me torturarían. Manuel Pero. Otra versión del Fausto Por aquellos años los Podestá recorrían la provincia de Buenos Aires representando piezas gauchescas. En casi todos los pueblos la primera función correspondía al Juan Moreira pero al llegar a San Nicolás juzgaron de buen tono anunciar hormiga negra. Huelga recordar que el epónimo había sido en sus mocedades el matrero más famoso de los contornos. La víspera de la función un sujeto más bien bajo y entrado en años trajeado con aseada pobreza se presentó en la carpa. Andan diciendo dijo que uno de ustedes va a salir el domingo delante de toda la gente y va a decir que es hormiga negra. Les prevengo que no van a engañar a nadie porque hormiga negra soy yo y todos me conocen. Los hermanos Podestá lo atendieron con esa deferencia tan suya y trataron de hacerle comprender que la pieza en cuestión comportaba el homenaje más conceptuoso a su figura legendaria. Todo fue inútil aunque mandaron pedir al hotel unas copas de ginebra. El hombre firme en su decisión hizo valer que nunca le habían faltado al respeto y que si alguno salía diciendo que era hormiga negra él viejo y todo lo iba a atropellar. Hubo que rendirse la evidencia el domingo a la hora anunciada los Podestá representaban Juan Moreira Cuento de Fradiábolo en Vistazos Críticos a los Orígenes de Nuestro Teatro Caras y Caretas 1911 Están escuchando Literatura para Oír Textos Cuentos Relatos y Narraciones Hablados Emisora Cultural Radio Bolivariana Hoy Relatos Inquietantes Selección de varios autores realizada por Jorge Luis Borges y Bioy Casares Hallazgo de un tesoro Volvió mi hermano a golpear casi indignado el muro resonante Dio un golpe más que sentí como un trueno subterráneo Súbitas grietas se dibujaron sobre la pared y de pronto como si el más hubiera encontrado una piedra clave bloques desiguales desprendieronse y un hueco sombrío y volvoriento quedó frente a nosotros Al principio solo percibimos algo que era una sombra dentro de la oscuridad una zona más negra en las tinieblas Ávido mi hermano agrandó el hueco y acercó una lámpara Entonces lo vimos estaba parado rígido y pomposo Pudimos ver por un instante su opulenta vestidura borocada el resplendor de sus joyas el ramillete de huesos de su mano alrededor de un crucifijo dorado su calavera terrosa soportando una altísima mitra Creció todavía con la luz que mi hermano aproximaba y luego vertiginosamente silenciosa y pulverizada la figura del obispo se derrumbó Los huesos eran ahora polvo eran polvo la mitra y la capa magna pesadas ominosas eternas las joyas eran nuestras Básteme decir hoy que el tesoro que vendimos con paciencia y éxito se componía de varios anillos episcopales ocho admirables custodias enjolladas pesados copones crucifijos una petaca alto peruana con viejas monedas y grandes medallas de oro después ni yo sé por qué tuvimos tanta urgencia por separarnos la historia ulterior de mi hermano la conozco porque él mismo aburrido y brusco hace poco me la contó había empezado cautelosamente vigilando su parte luego casi sin proponérselo multiplicó el dinero se hizo muy rico se casó engendró se hizo más rico alcanzó la cima y después sin tregua gradualmente vio perderse su riqueza y según adiviné perderse el placer que antes le proporcionaba acumularla terminó por no tener un solo centavo así está él ahora indiferente yo en cambio empecé gastando mi parte no sé si antes dije que soy o creí ser pintor y que en la época en que descubrimos el nicho secreto yo comenzaba a dibujar en la academia de mi antigua ciudad es razonable pues que dedicara el dinero a alimentar mi vocación emprendí un largo viaje a Europa y busqué ardientemente a quien debería ser mi maestro de París pasé a Venecia de Venecia a Madrid y allá me detuve más de 12 años allá encontré al verdadero maestro y trabajé y viví y transcurrí a su lado y también progresé secretamente porque el secreto era su método me transmitió su arte aprendí su técnica y su concepto de la realidad vi los colores que él veía mi mano se movía con su pulso mi maestro me enseñó todo lo que sabía y acaso más aún a veces llegué a pensar que las nociones que me inculcaba prodigiosamente acababa él de inventarlas sin embargo llegó el día que consideró terminado mi aprendizaje tuve con dolor que despedirme de mi maestro solo algunos meses después de haber regresado durante una noche interminable comenzó a sentir aquella oscura incertidumbre tal vez no fuera yo un buen pintor había conocido sin interés a otros pintores había visto desdeñoso otros cuadros pero ahora repentinamente una inquietud abundaba en mi interior mortificado agraviado por la íntima desconfianza decidí desplegar todas mis obras ante los ojos de la gente por otra parte mi maestro me lo había autorizado a separarnos y así expuse mis cuadros el resultado fue que alguno dijo que mi pintura era incomprensible la mayoría la encontró trivial pronto entendí que no valía nada que yo no era absolutamente un artista escribí desde luego a mi maestro una vez otra vez nunca supe más de él desconsolado divagué entonces dentro de mi casa día tras día como un niño o un prisionero recorría sin término los vastos aposentos los profundos corredores alguien de la casa me preguntó una vez si quería visitar el cuarto cuyas paredes por un cuento narrado al azar habíamos roto una noche sobre la pared sepulcral con el confín de la casa centenaria estaba colgado por superstición o inocencia un retrato que no sé quién explicó pertenecía al obispo tapeado lo habían encontrado afirmaron poco después de mi partida era de noche cuando fui a ver el cuadro y tuve que llevar una lámpara recuerdo que con cuidado la levanté frente a la áspera pared y que el retrato se iluminó en toda su vastedad fue como si volviera la perdida escena vi la misma capa dorada la misma levantada mitra pero en el cuadro todo me parecía irónicamente más real miré entonces lo que no recordaba lo que no conocía y sólo en ese momento descubrí que el obispo tenía el rostro de mi maestro que era mi maestro Marcial Tamayo Buenos Aires julio de 1953 el cielo ganado el día del juicio final Dios juzga a todos y a cada uno de los hombres cuando llama a Manuel Cruz le dice hombre de poca fe no creíste en mí por eso no entrarás en el paraíso oh señor contesta Cruz es verdad que mi fe no ha sido mucha nunca he creído en vos pero siempre te he imaginado tras escucharlo Dios responde bien hijo mío entrarás en el cielo más no tendrás nunca la certeza de hallarte en él Gabriel Cristian Taboada Buenos Aires 1972 El mayor tormento Los demonios me contaron que hay un infierno para los sentimentales y los pedantes allí los abandonan en un interminable palacio más vacío que lleno y sin ventanas los condenados lo recorren como si buscaran algo y ya se sabe al rato empiezan a decir que el mayor tormento consiste en no participar de la visión de Dios que el dolor moral es más vivo que el físico etcétera entonces los demonios los echan al mar de fuego de donde nadie los sacará nunca el falso Swedenborg en sueños teología como ustedes no lo ignoran yo he viajado mucho esto me ha permitido corroborar la afirmación de que siempre el viaje es más o menos ilusorio de que nada nuevo hay bajo el sol de que todo es uno y lo mismo etcétera pero también paradójicamente de que es infundada cualquier desesperanza de encontrar sorpresas y cosas nuevas en verdad el mundo es inagotable como prueba de lo que digo bastará recordar la peregrina creencia que allí en el Asia Menor entré en un pueblo de pastores que se cubren con pieles de ovejas y que son los herederos del antiguo reino de los magos esta gente cree en el sueño en el instante de dormirte me explicaron según hayan sido tus actos durante el día te vas al cielo o al infierno si alguien argumentara nunca he visto partir a un hombre dormido de acuerdo con mi experiencia quedan echados hasta que uno los despierta contestarían el afán de no creer en nada te lleva a olvidar tus propias noches quien no ha conocido sueños agradables y sueños espantosos y a confundir el sueño con la muerte cada uno es testigo de que hay otra vida para el soñador para los muertos es diferente el testimonio ahí quedan convirtiéndose en polvo cuento de H. Garrot Tout Le Monde Olorón Saint-Marie 1918 El imán Hablábamos de libre albedrío Oscar Wilde improvisó esta parábola había una vez un imán y en el vecindario vivían unas limaduras de acero un día a dos limaduras se les ocurrió bruscamente visitar al imán y empezaron a hablar de lo agradable que sería esta visita otras limaduras cercanas sorprendieron la conversación y las embargó el mismo deseo se agregaron otras y al fin todas las limaduras empezaron a discutir el asunto y gradualmente el vago deseo se transformó en impulso ¿por qué no ir hoy? dijeron algunas pero otras opinaron que sería mejor esperar hasta el día siguiente mientras tanto sin advertirlo habían ido acercándose al imán que estaba muy tranquilo como si no se diera cuenta de nada así prosiguieron discutiendo siempre acercándose al imán y cuanto más hablaban más fuerte era el impulso hasta que las más impacientes declararon que irían ese mismo día hicieran lo que hicieran las otras se oyó decir a algunas que su deber era visitar al imán y que hacía ya tiempo que le debían esa visita mientras hablaban seguían inconscientemente acercándose al fin prevalecieron las impacientes y en un impulso irresistible la comunidad entera gritó inútil esperar iremos hoy iremos ahora iremos en el acto la masa unánime se precipitó y quedó pegada al imán por todos lados el imán sonrió porque las limaduras de acero estaban convencidas de que su visita era voluntaria texto de Hisket Person The Life of Oscar Wilde 1946 capítulo 13 en literatura para oír han escuchado relatos inquietantes selecciones de varios autores realizadas por Jorge Luis Borges y Bioy Casares y Bioy Casares